Tiro de esquina, vas a bala, pelota al área, un rechazo que va quedando en poder de Marcos Gómez. Insiste ahora con Carlos Arruga, metido en amague primero, el remate al arco, gol, gol, golazo, gol. Gol de Olimpia, lo hizo Carlos Arruga, metió en amague y le pegó desde fuera del área, gol de otro partido señores. Por fin se rompe el cero en el este, por Carlos Arruga, lo gana el decano 1 a 0. Gustavo del Puerto. Después de una pelota parada para Olimpia, el tiro de esquina del sector derecho, rebote defensivo, rechazó Hellerson. En el rebote, ¿quién aparece? Con la segunda pelota, Marcos Gómez, levanta la cabeza, prefiere asegurar el balón. El pase corto para Arruga en la cabecera del área. Genialidad del futbolista de Olimpia que hace rato pedía gritos, titularidad para el titán. Omoinguez, sube por fin el titán desde el vamos. Arruga levantó la cabeza, sacó un sablazo. La pelota con efecto, que se va metiendo como una rosca hacia adentro. Ángulo izquierdo, inatacable para Vareiro. ¡Qué golazo! Como para ponerse de pie. ¡Qué golazo de Arruga, un bombazo! Inspiración pura de Arruga para salvar hasta aquí el mal partido y para poner el 1 a 0 para Olimpia. El momento de la alegría, el momento del gol. 28, primera etapa. El futbolista de 26 años anota su décimo noveno gol en Copa de Primera, tercero con la camiseta de Olimpia. Dos veces le está convirtiendo a Tacuario y reconocemos en la primera rueda también y otro tanto ante el 2 de mayo. Respira Vareiro, le va a pegar Derlis. Puede aumentar la ventaja y va Derlis, le pegó... ¡Gol! 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 ¡Dolimpia! Lo hizo Derlis González. Se jugó a su izquierda Aldo Vareiro. La pelota a su derecha con categoría, con jerarquía. Termina convirtiendo el penal en gol Derlis González. Y amplía la ventaja para el franjeado. No juega bien el equipo de Palermo, pero es efectivo. Le gana 2 a 0 al Tacuá. ¡Nueve, setenta! Gustavo del Puerto. Y el gol de Derlis González con gran ejecución. La pelota con fuerza, con dirección al palo derecho Vareiro que cometió el penal. Tonto ante Prato. Se fue al lado opuesto. Y Derlis González en el peor momento de Olimpia. En el mejor momento de Tacuárez en busca del empate. Aparece para poner un bálsamo de tranquilidad. Aparece para establecer el 2 a 0 para el decano en un partido crucial para los dos. Pelea por la permanencia Tacuárez. Y Olimpia en su intención de seguir escalando y de mejorar futbolísticamente. Gran definición de Derlis desde el punto penal. El capitán y el 10 como en sus espaldas la definición en esta jugada del futbolista de Olimpia para el 2 a 0. ¡Nueve, setenta! El momento de la alegría. El momento del gol. ¡Once, segunda etapa! El futbolista de 30 años se convierte su gol número 46 con Olimpia en Copa de Primera. Es el segundo en esta temporada. Se pasó de largo Ruiz aunque va apareciendo Walter Clark por el costado izquierdo. El toque corto para Rodríguez. La pincha buscando a Clark. Gran acción dentro del área. Clark, el centro, al medio. ¡En contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Destacuari! La acción profunda. La conexión entre Rodríguez y Walter Clark por la izquierda. Termina hiriendo profundamente al fondo de Olimpia. Y Fernando Cardoso en su afán de alejar la pelota. No hace otra cosa más que mandarla al fondo de su propio arco. En una acción desafortunada para Olimpia. Más que afortunada para el conjunto del Tacua. Descuenta el equipo de Barrio Jara. Ahora la victoria de Olimpia es por 2 a 1. ¡Nueve, setenta! Gustavo del Puerto. A Chico lo diferencia Tacuari. Y se puso a tiro al empate. Y por méritos propios. Porque Olimpia no estaba jugando bien. Y con el 2 a 0 tuvo una hegemonía futbolística en el campo de juego. Aún con los espacios. Aquí se encontraron dos que saben con la pelota. Clark y Rodríguez. Fondo de canchas. Clark metió el centro. Metió el busque a pie. Olimpia defendía con mayoría numérica. Increíblemente. Benítez salió a destiempo. En campo abierto. Y Fernando Cardoso. En su afán de despejar la pelota. No hizo otra cosa que someter a su propio arquero. Autogol de Fernando Cardoso. Lo descontó Tacuari. Y quiere más en el partido del equipo de Abogadilla. ¡Nueve setenta! El momento de la alegría. El momento del gol. Diecinueve. Segunda etapa. Fernando David Cardoso. Paneagua. Veintitrés años. Anota su primer autogol en esta temporada dos mil veinticuatro. Quedamos. баг�lo en este momento. En esta temporada dos mil veinticuatro. Veintitrés. Veintitrés... ijdame problème. Ilyezy... morallyICO. Y... றileri. Ilyezy... Gracias.